Mi nombre es Angela Triana, vivo en el sector de Aguadulce, estoy muy agradecida con todo lo que han hecho. Antes del huracán, pues, estábamos viviendo bien, después del huracán tuvimos afectaciones con el techo, el cielo raso, las barandas. Se nos fue una parte de la casa, gracias al gobierno, pues, hasta el momento ya tenemos techo, ya el cielo raso está puesto, todo está en orden en nuestro hogar, ya no nos mojamos, estamos en perfectas condiciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido ahora mismo en la isla de Providencia.